¡Vamos ahí al 1! ¡Hoy tenemos que cambiar las tornas! El otro día nos reventaron, ganó el puto Stark de los cojones su primera partida contra nosotros, así que hoy... Si se me permite, fue una mullada, ¿eh? ¡Halo! ¡Mullada! ¡Tú, pero qué cojones es esta mierda! ¡El Manolet tiene cuatro cartas y yo no he tirado! No tiene más azules, no tiene más azules. No tiene más azules. No tiene más azules. ¡Tiene verdes! ¡Sáltale, sáltale! ¡Tiene verdes, verdes! Vale, vale, verdes, verdes. Más de una, vale, verdes, verdes. Tranquilo, todo regalado. O sea, ese cambio es muy bueno, lo sabe muy bien. Vale, dale, tíralo. Tíralo, tíralo. ¿Vale? ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, eso es bueno, eso es bueno, porque Manolet se come, ¿eh? Bueno. Vale. ¡No está mal! ¡Oh, y mira lo que te ha tocado! ¡Enchúfale! Sí, sí. Que una me parece a mí que no va a ser una. ¡Joder, Manolet! Amarillo, 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 amarillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal, Manolet? ¿Todo bien? Venga. ¡A comer! ¡A comer, maquinón! Tiene el más dos. No se acuerda de lo que tiene. No se acuerda de lo que tiene. ¡Vamos, Rafa! ¡Qué bobo! ¡Vamos, Rafa, sería la polla, eh! ¡Tú, qué cojones, tío! Hasta los huevos de chuparme cartas, eh. ¡Joder, espérate! Y el otro no tiene verde, y no tiene verde. Se ha chupado, yo me he chupado dos y él se ha chupado cuatro. ¡Tíralo! Se ha chupado cuatro. ¡Joder, está! Bueno, bueno, ni tan mal, tú. Ahí estamos, Robin. ¿Vale? Vale, buenas, buenas, buenas. Me gusta, me gusta. Seguimos, seguimos. Seguimos con el color. ¿Intercepto nueve? ¿Qué interceptas? ¿Qué interceptas? Intercepto seis. Vale, acaba de tirar dos rojas. Ya vuelve. Vale, cambia de color. Al rojo, sigue el rojo. Tira. El tres. ¿Y si erra? ¿Estar? ¿Mark? No, 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 tira, 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 tira. Tíralo, tíralo, tíralo. Bueno, que tiramos. ¡Demanola! ¡Demanola ha caído de listo! ¡Venga, que tal! ¿Qué te piensas tú que es Navidad todos los días, payaso? ¡Híjate de puta! ¡Jodete, cabrón! ¡Jodete! Ahí te va. Sí, a Robin. Ahí estamos. Ahí me gusta, tío. Toma la cinco. Vale, cambia. Azul, azul, azul. Tío, no. ¿Qué? Vea, 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 vea el Stark, eh. Vale, 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 vale. Nos acaban de dar ahí la fresquísima. Por favor. Vamos, esta es nuestra. Vale, Fran no tiene azules y Rubi no tiene verdes. ¿Rubi tiene azules? No, chavales. No. Hostia, no tiene azules ninguno. Dale, dale. Hay que mantener el azul, eh. Tu color. Uy, casi le dio la carta. Sí, casi. Hay que mantener, eh. No tiene azules ninguno. ¿Vale? No me jodas, hostia. Qué barbaridad, tío. No gano una puta partida en este juego, tío. Es que luego dice él estar gumilladas, tú. Pero es que tiene una suerte. Venga, uno a cero tú, Rubi, por favor. Vamos a remontarla, por favor. Adiós. Que me ha tocado. Hostia, puta. Mira, Manolas. Increíble. Sí, porque conmigo no tiene esa suerte este chaval. ¿Tú qué le he dado? Ah, vale. Digo, joder, que no me lo intercene. Fía a los dos, Rubi. Los dos, los dos. Dale, dale. Sí, sí, te va a dar igual ahora. Espérate. Venga, startle, toma. Tírame lo que quieras. Sí, a mí me da igual. 7, startle, 7. Vamos, Rubi, por Dios, eh. Comprometo. Joder. Roba una y roba un más dos del color que hay, tío. Tira así. Es que no me jodas, eh. Tira y saltas. Saltamos y hasta la carta. ¿Cuántos azules tiene este, tío? Ahora saltamos. Tira. No creo que es amarillo, cabrón, que me he tocado. Claro, ya, tío. Pero es que eso me ha pasado, tío. Hay que cambiar el azul cuando pueda, Rubi. Cambia. Ahí está. Oh, no. Tira el 5. Pues azul. Vale, sigue el azul. Pues seguimos con el azul. No, tío. A mí me gusta el verde. Pues es que el verde tiene problemas. Como estos. Mira, te digo una cosa. O sea, ¿me la juego? Como tenga. Como tenga el mismo color que yo. Otra joven. Desinstalos este juego, eh. No, 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 no. Venga. Es que si luego se habla de suerte, es que es suerte, tío. ¡Qué barbaridad, Dios mío! No, 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 no. Gracias.